Col Deportes ya inició a nivel nacional la convocatoria de los tradicionales Juegos Intercolegiados Súpera de 2018, que este año llega a su sexta versión. Por ello, invita a los estudiantes y planteles educativos públicos y privados a inscribirse en cada una de las competencias. Invitamos a todas las instituciones que inscriban a sus niños, denles la oportunidad de participar, no solamente en la parte de los secundarios, sino que en la primaria también pueden participar en los escolares los niños, así que esperamos que se acojan a este gran programa que tiene incentivos a nivel nacional, tanto en la parte individual como en la parte de los deportes de conjunto. Los estudiantes deportistas tendrán plazo para inscribirse hasta el próximo viernes 23 de marzo en www.superateintercolegiados.gov.co Nosotros a nivel municipal hacemos el apoyo a través de la Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación y nuestro director Elín Derba apoya todas las fases que se van a hacer, especialmente la fase municipal. En 2017 Barranca Bermeca obtuvo 152 medallas y las disciplinas más destacadas en estas justas a nivel departamental fueron atletismo, tecondo, baloncesto y fútbol. Este año se espera superar estas cifras. A nivel nacional Coldeporte tiene 33 disciplinas, pero a nivel de Barranca todas no se dan, pero aquí tenemos las principales, por ejemplo tenemos micropútbol, fútbol que son de conjunto, fútbol sala, mini baloncesto en la parte escolar, tenemos también baloncesto tanto en la parte secundaria como en la parte de primaria y tenemos deportes individuales como el atletismo, el deporte rey, tenemos tecondo, tenemos judo, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa. Se espera que más de 5.000 niños y jóvenes se inscriban en estas competencias de los Juegos Intercolegiados Superate 2018. ¡Gracias!